...a la Junta, entendemos que hay mucho que puede hacer el Ayuntamiento, por supuesto. Hay aquí dos fichas que hablan de uno de los temas estrella, que es el de la Policía Caballo. Los dos dicen que desaparezca la Policía Caballo, en uno dice que se incremente, bueno, es que es distinto, se incremente la protección a las mujeres víctimas de violencia de género, y en otro dice eliminar la Policía Caballo y destinar el supuesto a políticas sociales. Lo de la Policía Caballo tiene un aspecto que yo creo que es significativo. Chocante, 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 chocante. Que es, que es, que, o sea, no solamente es lo que cuesta, cuesta mucho, no solamente es lo ineficaz que es, que es lo ineficaz, que desde llegan los policías a su comisaría correspondiente, se tienen que preparar, van a Pudela, preparan a los caballos, suben a los caballos al camión, llevan los caballos al parque donde vayan a ir, patrullan, patrullan, claro, que empiezan a patrullar las mujeres y medio, como así. Están patrullando y la vuelta es lo mismo, al revés, o sea, que al final la jornada laboral de los caballos es muy pequeña. No habrá que sancionar a los caballos. La cosa es, por ahí. Pero hay un problema con el que quería llamar la atención, que yo creo que es significativo. La policía, creo que son en total de 450 policías, 400 agentes y 50 entre oficiales, caballos, humanos. Entonces, ha habido una serie, hubo una serie de años y me traen promociones bastante numerosas de policías. Y entonces, la tasa de reposición que hay ahora es muy pequeña. O sea, se va perdiendo, según se van combinando, se va perdiendo, me parece que solamente dejan el 10% en la tasa y en los casos, además, en casos como en policía, de lo que se puede reponer en estos momentos. Y hay otro tema que es el de la segunda actividad, que al llegar a los 60 años, tienen que pasar a segunda actividad. Es decir, que no pueden seguir haciendo, no pueden estar en la calle como agentes ordinarios. Entonces, vemos que progresivamente, y además, cada vez, si se van haciendo números, creo que era para el año 2020 o algo así, en el cual había 120 policías que pasaban a la segunda actividad. Es decir, que la plantilla en la calle se reducía muchísimo, siendo 400 los que hay. Entonces, claro, es un problema porque se va perdiendo. Bueno, pues en estos años se ha ido creando la policía de barrio, se ha creado el Muntacar, que son, si no recuerdo mal, seis agentes, los que están en el Muntacar, o sea, que es algo que antes no había. Y se ha creado la policía de barrio, que son 12, son 11 agentes y un oficial. Entonces, claro, son 12 agentes, como diría yo, no voy a decir exactamente que estén perdiendo el tiempo, pero casi. O sea, porque están en unas, por ejemplo, en el Pinar, el Pinar sigue habiendo, sigue estando vigilado y partillado en moto por el guarda forestal que ha estado siempre. Y sin embargo, hay dos, cuatro policías acabando, si no recuerdo mal, en el parque de las Moreras, y hay cuatro policías acabando en todo el distrito norte de la ciudad, y cuatro policías en todo el distrito norte de la ciudad, partillando a la vez. Es decir, que en un parque como las Moreras hay muchísima policía, además de una manera muy eficiente, y sin embargo, en todo el distrito norte hay la misma policía, o sea, a lo que voy, que está muy mal dimensionado, y que al futuro está peor dimensionado todavía, y que en estos momentos está así de mal dimensionado, es cuando han inventado la policía de barrio. O sea, que es un hecho completamente irresponsable, y que no solamente no tiene sentido, por lo que dijimos al principio, y por el coste que tiene, sino que además incluso viendo la ejecución y el tempero de la parquilla, menos todavía. Pero vamos, no, no lo van a... ¿Por qué no se propone la policía en bici, como hay en otras ciudades? No, 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 en serio, es una cuestión para pacificar el tráfico. En el momento de que fuera la policía municipal en bici, ¿ya veréis como el tráfico en vallamici va a ser mucho más amable para los tripulistas? Bueno, en algunos, en otras ciudades sí que la hay. En el final de los 6, pero... Y así están empezando a poner incluso bici de reparto. Los de Nácex ya tienen un tipo holandesa. Sí, sí, sí. Había un... Hay varias...